¿Qué tan frecuente es que utilicen cosas personales dentro de una batalla? Porque, de hecho, en el mismo, lo que te digo ahorita de psiclopedia contra... Piezas. Piezas. Este, este vato le dice, no, pues que tu único logro fue traerme un vino. Ok. Y en psiclopedia se pica porque es el, pues en la, en la... Bueno, no sé si se pica, pues, pero utiliza eso a su favor. Porque dice, güey, pues yo te traje el vino en buen plan y tú me lo estás echando aquí en cara como que es mi único logro. O sea, o sea, ¿hasta qué punto puedes hacer eso, güey? Es que... O siempre se deja de lado. En cuanto entras, eres una bestia de matar. O, por ejemplo, yo no. O sea, hay cosas que me han contado compañeros del Free que es cuando sucede. Muchas veces he perdido batallas por eso. De hecho, me tocó una vez con un compañero que había pasado por algo y me platicó. Y de repente me tocó en la final contra él. No voy a decir su nombre, pues, pero... Me tocó en la final contra él. Y cuando de repente me tocaba a mí responder o querer generar algo, me acordaba de eso, ¿verdad? Sí. O sea, pero yo ahí decía, lo digo y a lo mejor ganaré la batalla, pero voy a perder un amigo. O sea, creo que hay una rima que dice sí. Sí, sí. Entonces lo pensé bastante y trataba de generar otra cosa, pero lo tenía en la cabeza. Entonces perdí porque estaba... Pensaba... Decía, no, otra cosa, otra cosa. Y de repente me tocaba a mí otra vez y yo, no, qué... Y decía, puras babosadas. Entonces, pero a pesar de eso, no, yo no lo haría. Por ejemplo, cosas... Algo personal es que yo te dijera, por ejemplo, a ti, por favor no digas esto. O sea, neta, es algo muy importante como... Me ha tocado algún compa de que se quería suicidar o algo así. Y no le iba a tirar eso. No, pues claro. Probablemente si no lo hubiera sabido y no supiera el contexto, lo tiraría inconscientemente como de que no, te vas a suicidar porque tengo una bala aquí, te la voy a prestar. Pero con el hecho de ya saberlo... Sí, ya no... Yo... Aparte, o sea, él está tratando de salir de ese hoyo y lo hace mediante el rap y ahora tú que en el rap lo regresas ese hoyo está un poquito triste. Pero también depende del contrincante porque también hay otros, por ejemplo, el caso del ruso que me ha tocado, está consensuado de que decimos, mira, vamos a hablar de lo que sea porque los dos nos llevamos así todo el rollo, pero tratar de que sea de no dar tanta información, pues, ¿sabes? Vas a la ligera. Sí. Que tú y yo entendamos a lo que la gente no sepa. O que la gente entienda pero no vas a empezar a decir, no, que esta morra que se llama tal y su face es así y la neta la morra estudia. O sea, no, pues, estamos un cabrón. Se va a hacer demasiado. Que me ama a mí. Sí, y la otra vez me llamó en el what, su número está, tal, tal. No, o sea, es mucho, pues. O en tal de que diga a tu exnovia, ok, ya, está bien, pues, igual mucha gente lo puede tomar como de, ah, estoy inventado o algo así, pues. Y, o sea, pero cuando está consensuado, ahí estoy de acuerdo. También no nada más el caso de Ruso, también el caso de otros compañeros que antes de que empiece la batalla, ha tocado otras veces, ya ni lo tenemos que decir porque ya sabemos que no hay pedo. Pero, por ejemplo, cuando se siente por la vibra. Por ejemplo, yo siento que a ti a lo mejor no te podría decir algo, pues, y no te quisiera molestar, pues, por eso. Si yo llegara a saber algo de ti, ¿no? Ajá. Ajá, yo diría, no, pues, prefiero tirarlo de otra cosa. Sí, que del podcast o algo así. Ajá, de que no, que tu podcast y que se cortó. Pero, ¿ves? O sea, incomodidad genera, pues, pero por eso hay que hablarlo primero con los compas. O sea, no hay nada que no se pueda decir dentro del rap. Se puede decir todo. Absolutamente todo. Todo, todo. No hay temas prohibidos, no hay palabras prohibidas, nada. Que eso es lo bueno del arte, pues. Ahorita como que se ha querido vender que es un deporte o algo así, pero para mí no es deporte. No, no puedes hacerlo. Por ejemplo, como se ha hecho tan viral y hay la FMS, competencias así masivas que generan muchísimas personas, mucho público y empiezan a llegar las marcas y pues las marcas como... Sí, o sea... Sí, por supuesto. No me imagino que una marca quiera estar tanto tiempo tan al margen de algo que puede ser muy riesgoso, pues, como el freestyle, como son las batallas, porque cada jornada puede suceder cualquier cosa y de repente a un vato se le sale. Y hasta la fecha, creo que hace una semana acaban de banear a un freestyler español porque habló sobre un youtuber y sobre la pedofilia, pero él lo tiró a... Él lo platica. Ajá, de Dallas. Mr. Ego, ¿lo supiste? No, no lo supí. Ajá, de Dallas. No lo supí, güey. No lo supe. No lo supí. Lo sospeché porque Dallas es un Dallas. Ajá, de hecho de Dallas y lo banearon. Entonces empezó ahí toda la trifulca. Uy, ¿por qué banean ese vato? Es que... ¿Estás diciendo verdades acerca de alguien? Bueno, se supone... Ajá. La idea que sí. Tiene muchos argumentos en contra ese tipo. Ajá. O sea, yo tampoco estoy a favor de que lo hayan baneado porque... Porque pues no, o sea... Te digo, es que la gente lo entiende mal. Sí, la gente que lo mira de fuera, el freestyle, piensa que realmente estamos con ese sentimiento de odio o algo así. Me ha tocado en la plazuela cuando estamos entrenando, en la plazuela 27. Saludos cuando me vean. Que de repente estamos rapeando y nos estamos tirando y a mí me tiran de que pues estoy un poco llenito, ¿no? Y yo también les tiro de sus defectos. Y una vez llegó un señor a hablar con uno de nuestros compas y empezó... Oye, ¿por qué hablas así? ¿No deberían de decir eso? O sea, pues ya uno no se metió en broncas y dijo, no, sí está bien, señor. O sea, pero realmente es por la ignorancia que se tiene acerca del arte. Porque al final, cuando se acaba el beat, nos saludamos, decimos, sí, qué pedo, vamos por unas chelas, vamos a cotorrear. Somos los mejores amigos. Yo creo que incluso el hecho de decir las cosas es como un catarsis, ¿no? Sí, una limpia totalmente.